¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue Don Trini y no pa' Phoenix Se fue con Dios a un mejor lugar Se fue Don Trini y hasta en el cielo Se fue a cantar como lo hizo aquí Mi pecho en garra con su guitarra No sonará ya igual para mí Ahora mi gente, canten conmigo Porque mi voz se quiere quebrar Y recordemos al compa Trini Que aquí a mi lado ya no es Y de parte de tus admiradores Amigos y compañeros Donde quiera que te encuentres Don Trini Y de tu amigo fiel El Tigrillo Palma Adiós Don Trini Te fuiste viejo Y tus consejos recuerdo bien Manda un abrazo para tu gente Que aquí te canta y llora también Ahí va otro trago a tu salud Y la canción de Paloma Azul Tu baile repinto Se oye bonito Pero me sigues faltando tú Ahora mi gente, canten conmigo Porque mi voz se quiere llorar Y recordemos al compa Trini Que aquí a mi lado ya no estará En paz descanse El viejón Don Trini Núñez